Te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Aquí vuelve otra vez, con el mismo estilo de siempre, para honrar y glorificar al Dios trino, salmista. ¡Germito, Ribera! ¡Vamos, esas palmas arriba! ¡Que suenen las palmas, que suenen las palmas, que suenen las palmas para Dios! ¡Vamos todos cantando! Volverás, volverás, Jesucristo volverás, 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 Jesucristo volverás. Para llevarme a tu reino, para llevarme a tu mansión, para llevarme a tu reino, para llevarme a tu mansión. Te esperaré, orando y velando, te esperaré en santidad, te esperaré sin desmayar, te esperaré mi salvador. Te esperaré, orando y velando, te esperaré en santidad, te esperaré sin desmayar, te esperaré mi salvador. Dios nos dice en su palabra, pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Más como los días de Noé, así será la venida del Hijo en el hombre, Iglesia de Cristo, nuestro Señor volverá para llevarnos a tu reino. Esperemos, esperaré, orando y velando, y en santidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Volverás, volverás, Jesucristo volverás, para llevarme a tu reino, para llevarme a tu mansión, para llevarme a tu reino, para llevarme a tu mansión. Te esperaré! Yo orando y velando... Te esperaré en santidad... Te esperaré! Sin desmayar... Te esperaré... Mi salvador... Te esperaré.. Orando y velando... Te esperaré... En santidad... Te esperaré... Sin desmayar... Te esperaré... Mi salvador... Amada Iglesia... No sabemos... Si, así se… que amará a nuestro hogar celestial, pero si estamos seguros de esto, cada día es una oportunidad para dejar un testimonio digno de nuestra fe. Vamos todos, esas palmas arriba, esas palmas arriba. Te esperaré, orando y velando, te esperaré en santidad. Te esperaré sin desmayar, te esperaré en mi salvador. Te esperaré, orando y velando, te esperaré en santidad. Te esperaré sin desmayar, te esperaré en mi salvador. Jesucristo vuelve, vuelve a llevar a una iglesia preparada, vuelve a llevar a una iglesia que vive en santidad. Vuelve a llevar a una iglesia unida, vuelve a llevar a una iglesia que está adorando y honrando a él. Te esperaré, orando y velando, te esperaré en santidad. Te esperaré sin desmayar, te esperaré en mi salvador. Te esperaré, orando y velando, te esperaré en santidad. Te esperaré sin desmayar, te esperaré en mi salvador. Hijo mío, levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Padre eterno, aquí veo a un alfarero que echó a perder en sus manos la vasija de barro. Pero él volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Señor de la gloria, haz de mí lo que tú quieras. No podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel. Como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Gracias, gracias, gracias soberano Dios. Me ha tocado entrar a la casa del alfarero. Me ha tocado entrar a la casa donde forman las básicas de hogar. Me ha tocado entrar a la casa del alfarero. Me ha tocado entrar a la casa donde forman las básicas de hogar. Jehová y me moldeó mi carne desfallecía. Jehová y me moldeó, mis huesos estremecían. Jehová y me moldeó, mi carne desfallecía. Llevaba y me moldeó, mis huesos estremecían, mucho duele este proceso, no puedo quejarme contra el alfarero, a veces así es su voluntad, eres soberano. Iglesia de Cristo, todos atravesamos noches oscuras, donde nuestra alma se pregunta si Dios nos ha abandonado, como lo sucedió a David, nuestro dolor puede convertirse en gozo, cuando nos acercamos al Señor con sinceridad, le rogamos que nos ayude y confirmenos nuestra confianza, el que su amor por nosotros nunca se obtuará ni cambiará. Gracias Señor de la gloria, tú nos guardas, Iglesia de Cristo, todos en coro cantemos. Me ha tocado entrar a la casa del alfarero, me ha tocado entrar a la casa donde forman las más ricas de hongas. Me ha tocado entrar a la casa donde forman las más ricas de hongas. Yo va y me moldeo, mi carne de su ayacía, yo va y me moldeo, mis huesos estremecían. Yo va y me moldeo, mi carne de su ayacía, yo va y me moldeo, mis huesos estremecían. Mucho duelo este proceso, no puedo quedarme contra el alfarero, a veces así es su voluntad, eres soberano. Aunque pasemos las pruebas y las luchas, sigamos adorando a Dios, mi hermano, Henry Murillo, Juan Murillo y toda la familia Murillo, por Sayapuyo Perú, vamos todos con las palmas arriba. Yo va y me moldeo, mi carne de su ayacía, yo va y me moldeo, mis huesos estremecían. Yo va y me moldeo, mi carne de su ayacía, yo va y me moldeo, mis huesos estremecían. Yo va y me moldeo, mi carne de su ayacía, yo va y me moldeo, mis huesos estremecían. Yo va y me moldeo, mi carne de su ayacía, yo va y me moldeo, mis huesos estremecían. Las circunstancias de la vida cambian y a veces nos aplastan, sin embargo, podemos sentirnos esperanzados y contentos al saber que hay alguien que prometió no dejarnos de abandonarnos nunca. Yo va y me moldeo, mi carne de su ayacía, yo va y me moldeo, mis huesos estremecían. Yo va y me moldeo, mi carne de su ayacía, yo va y me moldeo, mis huesos estremecían. Mucho duele este proceso, no puedo quejarme contra el alfarero, a veces así es su voluntad, él es soberano. Hijo mío, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, con la diestra de mi justicia. Gracias Dios eterno, todos los días estás con nosotros, gracias Señor de la gloria, todos los días estás con tu iglesia, para cuidar, para proteger y fortalecerlo. Vamos, sigamos adorando a Dios en todo tiempo, mi hermano, Juan Vargas, mi calor celestino, vamos a tapar más arriba fuerte. Bendito Jesucristo, quien me separará de tu amor eterno, de tu amor perfecto. Bendito Jesucristo, quien me separará de tu amor eterno, de tu amor perfecto. Bendito Jesucristo, quien me separará de tu amor eterno, de tu amor eterno, de tu amor eterno, de tu amor eterno. Porque soy más que un vencedor, en el nombre de Jesús Porque soy más que un vencedor, en el nombre de Jesús Amada iglesia, ¿quién nos separará de la voz de Cristo? Desnudea tu peligro o escada Antes en todas las cosas, somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro, que ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni principados, ni potestados Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo Ninguna otra cosa creada, no podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro ¡Aleluya! Bendito Jesucristo, ¿quién me separará? De tu amor eterno, de tu amor perfecto Ni la muerte, ni la vida, no me separará Ni principados, ni potestados, no me separará Ni las pruebas, ni las luchas, no me separará Porque soy más que vencedores Porque soy más que vencedores En el nombre de Jesús Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Él guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre Mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana Oriana Martíaz Vamos ¡Vamos! Esa palmas arriba Esa palmas arriba De burlación o angustia, no me separará De ese cuncion un hombre a pie, no me separará De mi espada, no me separará Porque soy más que un pensador en el nombre de Jesús Porque soy más que un pensador en el nombre de Jesús Es verdad cuando hoy no pasan las pruebas y las luchas Está triste, afligido, llorando Pero sabes, iglesia de Cristo En todo ese tiempo el Señor está con nosotros Claro que así Ni la muerte ni la vida no me separará Ni principales ni protestales no me separará Ni las pruebas ni las luchas no me separará Porque soy más que un pensador en el nombre de Jesús Porque soy más que un pensador en el nombre de Jesús ¡Vamos, toda la iglesia con fuerza! Porque soy más que un pensador en el nombre de Jesús Porque soy más que un pensador en el nombre de Jesús Una vez más, pero bien fuerte Porque soy más que un pensador en el nombre de Jesús Dale fuerte aplauso al Señor Gracias a nuestro Dios eterno Seguimos recurriendo La costa, la sierra y la selva Cantando y alabando Danzando con gozo y alegría Predicando su palabra de nuestro Señor ¡Vamos, toda la iglesia! Vamos, esa palmas arriba Todos mis hermanos Sigamos adorando al Señor ¡Vamos, toda la iglesia! Danzando, brincando Danzando, brincando Danzando, brincando Danzando, brincando Para Cristo Yo en mi casa te serviremos, oh Jehová Yo en mi familia te adoraremos, oh Jesucristo Porque tú nos has salvado por tu gracia y misericordia Por eso hoy te alabamos, agradecido Rey de Reyes Yo en mi casa te serviremos, oh Jehová Yo en mi familia te adoraremos, oh Jesucristo Porque tú nos has salvado por tu gracia y misericordia Por eso hoy te alabamos, agradecido Rey de Reyes El Señor nos dice, quien quiera servirme debe seguirme Y donde yo esté, ahí también estará mi siervo A quien me sirva, mi pueblo lo honrará Aleluya Vamos cantando al Señor Vamos glorificando a Dios mi hermano Ascensión Montoya López Siempre por Guamachuco Perú Y toda la familia Montoya López Amoremos a Dios Amoremos a Dios Exaltemos al Rey de Reyes Vamos todos ahora en coro fuerte Yo en mi casa te serviremos, oh Jehová Yo en mi familia te adoraremos, oh Jesucristo Porque tú nos has bendecido Porque tú nos has bendecido por tu amor y bondad Por eso hoy te alabamos, agradecido Rey de Reyes Que en mi casa te serviremos, oh Jehová Que en mi familia te adoraremos, oh Jesucristo Porque tú nos has bendecido por tu amor y bondad Por eso hoy te alabamos, agradecido Rey de Reyes Servir a Dios es más que decir yo soy cristiano Implica vivir bajo el dominio soludo de Dios Obedecer tus mandamientos Llevar un estilo de vida conforme a tu sagrada escritura Ser demorado en todas las circunstancias de la vida Tener confianza plena y absoluta en Dios Porque tú nos has salvado Por tu gracia y misericordia Por eso hoy te alabamos, agradecido Rey de Reyes Porque tú nos has salvado por tu gracia y misericordia Por eso hoy te alabamos, agradecido Rey de Reyes Porque tú nos has salvado por tu gracia y misericordia Por eso hoy te alabamos, agradecido Rey de Reyes Cantar alegres a Dios, habitante de toda la tierra Servir a Jehová con alegría Venir a su presencia con regocijo Porque Jehová es bueno Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones Porque tú nos has bendecido por tu gracia y misericordia Porque tú nos has bendecido por tu amor y bondad Por eso hoy te alabamos, agradecido Rey de Reyes Una vez más Porque tú nos has bendecido por tu amor y bondad Por eso hoy te alabamos, agradecido Rey de Reyes Amada Iglesia Pero la hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre tales adoradores Busca que lo adoren Dios de Abraham Dios de Moisés Dios de Jacob Y alabaré entre los pueblos Cantaré de ti entre las pasiones Porque grande es hasta los cielos tu misericordia Y hasta las tumbas tu verdad Alabemos a nuestro Dios Mi hermano Mi hermano Moisés Compañeros y danza ¡Vamos, vamos juntos! Porque tú eres omnipotente Convinciente o omnipresente Al guiarle conseguiero Al eterno Dios fuerte Con gozo y alegría te alabaré Compañeros y danza Con gozo y alegría te alabaré Con poder y danza te alabaré ¡Tributate a Jehová, hijos de los poderosos! ¡Tate a Jehová la gloria y el poder! ¡Tate a Jehová la gloria debido a su nombre! ¡Adorate a Jehová la hermandura de su santidad! ¡Vamos, las palmas, la iglesia de Cristo! ¡Que suene fuerte las palmas, que suene fuerte las palmas, que suene fuerte las palmas, que suene fuerte las palmas! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! Dios todopoderoso Quiero celebrar tu victoria En esta fiesta solemne Con gozo y alegría Dios todopoderoso Quiero celebrar tu victoria En esta fiesta solemne Con banderos y danza ¡Vamos, los fuertes! Porque tú eres omnipotente Convinciente o omnipresente Admirable consejero Admirable consejero Al reteno Dios por ti Porque tú eres omnipotente Convinciente o omnipresente Admirable consejero Al reteno Dios por ti Con gozo y alegría te alabaré Con banderos y danza te adoraré Con gozo y alegría te alabaré Con banderos y danza te adoraré ¡Vamos, los fuertes! ¡Vamos, los fuertes! ¡Vamos! ¡Vamos, los fuertes! Porque tú eres omnipotente Porque tú eres omnipotente Convinciente o omnipresente Admirable consejero Admirable consejero Al reteno Dios por ti Con gozo y alegría te alabaré Con banderos y danza te adoraré Con gozo y alegría te adoraré Con gozo y alegría te alabaré Con banderos y danza te adoraré Adorar a Dios es un estilo de vida Es continuo, es un estado, es una condición En el cual la iglesia de Cristo debe decir Vamos todos con ganas adoremos al Rey de Reyes Porque tú eres omnipotente Convinciente o omnipresente Admirable consejero Al reteno Dios por ti Porque tú eres omnipresente Porque tú eres omnipotente Convinciente o omnipresente Admirable consejero Al reteno Dios por ti Con gozo y alegría te alabaré Con banderos y danza te adoraré Con gozo y alegría te alabaré Con banderos y danza te adoraré La verdadera adoración Debe ser práctica Genuina Reflexiva La verdadera adoración Es más que una mera experiencia ¡Aleluya! Iglesia de Cristo La palabra de Dios nos dice Alabad a Jehová Invocad tu nombre Trata a conocer entre los pueblos sus obras Cantad a él Cantad a salvos Habla de todas sus parafillas Gloriaos en sus santos nombres Alegra el corazón de los que buscan a Jehová Buscad a Jehová y su poder Buscad su rostro continuamente Acordaos de las maravillas que ha hecho De sus prodigios y de los juicios de su boca ¡Aleluya! 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 ¡Vamos con gozo! Cantemos y adoremos al Señor de señores ¡Aleluya! 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 Te alabaré, te adoraré, te exaltaré con toda mi alma Te alabaré, te adoraré, te exaltaré con toda mi fuerza Te alabaré, te adoraré, te exaltaré con toda mi alma Te alabaré, te adoraré, te exaltaré con toda mi fuerza Inmutable, soberano, majestuoso, comparable Dios fuerte, Padre eterno Dios único, omnipotente, omnipresente, omnipresente Mereces la gloria y la alabanza Con alegría te alabaré, con alegría te exaltaré Con alegría te alabaré, con alegría te exaltaré Con toda mi alma te adoraré, con toda mi alma te bendeciré Porque tú eres santo, porque tú eres grande Porque tú eres bueno, porque tú eres digno Porque tú eres santo, porque tú eres grande Porque tú eres bueno, porque tú eres digno Te alabaré, te adoraré, te exaltaré con toda mi alma Te alabaré, te adoraré, te exaltaré con toda mi fuerza Te alabaré, te adoraré, te exaltaré con toda mi alma Te alabaré, te adoraré, te exaltaré con todas mis fuerzas ¡Arabás a Jehová! ¡Naciones todas! ¡Pueblos todos alabaste! Porque ha engrandecido sobre nosotros tu misericordia Y la fidelidad de Jehová es para siempre ¡Claro que sí! Porque tú eres santo, porque tú eres grande Porque tú eres pueblo, porque tú eres digno Porque tú eres santo, porque tú eres grande Porque tú eres pueblo, porque tú eres digno Te alabaré, te adoraré, te exaltaré con toda mi alma Te alabaré, te adoraré, te exaltaré con todas mis fuerzas Vamos las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Para el Rey, con gozo, con banderos y danzas, cantemos a nuestro Señor, Aleluya Porque tú eres santo, porque tú eres grande, porque tú eres bueno, porque tú eres rico Porque tú eres santo, porque tú eres grande, porque tú eres bueno, porque tú eres rico Te alabaré, te adoraré, te exaltaré con toda mi alma Te alabaré, te adoraré, te exaltaré con todas mis fuerzas Te alabaré, te adoraré, te exaltaré con todas mis fuerzas Yo soy la vida, vosotros los pampanos El que permanece en mí, y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí, nada podéis hacer Gracias Señor, gracias Señor A donde miré de tu espíritu A donde miré de tu presencia Si tuviera la cielo Allí estás tú Y si en el Seúl hiciera mi estrado Y aquí, ahí tú estás Tu mar, las palmas arriba Y habitaré en el extremo del mar Aún ahí me guiará tu mano Y aquí, ahí tú estás ¡Hallelujah! Nada soy, nada soy Sin tu presencia Bendito Dios Vamos, dígame fuerte Nada soy, nada soy Separado de este amor Bendito Dios Porque tú eres mi esperanza Porque tú eres mi salvación Porque tú eres mi fortaleza Bendito Dios Porque tú eres mi refugio Porque tú eres mi castillo Porque tú eres mi socorro Bendito Dios Tú eres mi pronto auxilio Tú eres mi Señor Tú nunca me has sentado Padre Tu espíritu está conmigo Bendito Dios ¡Vamos! Sigamos adorando a Dios Y todo el tiempo Mi hermana Cristel Mesa Nada soy, nada soy Sin tu presencia Bendito Dios Dígame fuerte Nada soy, nada soy Separado de este amor Bendito Dios ¡Vamos todos! Porque tú eres mi esperanza Porque tú eres mi salvación Porque tú eres mi fortaleza Bendito Dios Porque tú eres mi refugio Porque tú eres mi castillo Porque tú eres mi socorro Bendito Dios 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 Porque tú eres mi esperanza, porque tú eres mi salvación, porque tú eres mi fortaleza, bendito Dios. Porque tú eres mi refugio, porque tú eres mi castigo, porque tú eres mi socorro, bendito Dios. Aunque me cueste la vida, te seguiré alabando, aunque pasen las pruebas y las luchas, nunca me apartaré de ti, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Porque tú eres mi esperanza, porque tú eres mi salvación, porque tú eres mi fortaleza, bendito Dios. Porque tú eres mi refugio, porque tú eres mi castigo, porque tú eres mi socorro, bendito Dios. Vamos todos en coro, porque tú eres mi esperanza, porque tú eres mi salvación, porque tú eres mi fortaleza, bendito Dios. Vamos todos ahora, porque tú eres mi refugio, porque tú eres mi castigo, porque tú eres mi socorro, bendito Dios. Bendito Jesucristo. Mi alma está sedienta, te necesito, bendito Jesucristo. Mi alma está sedienta, te necesito. Porque en tu presencia, hay vida eterna, hay amor y paz, hay felicidad. Porque en tu presencia, hay vida eterna, hay amor y paz, hay felicidad. Amor y paz, parallels a él. Amor y paz a ti, vindito Dios. Amor y paz a ti, Dios a ti. Amor y paz a ti. Bendito Jesucristo Mi alma está sedienta Te necesito Bendito Jesucristo Mi alma está sedienta Te necesito Porque en tu presencia Hay salvación para mi vida Hay solución para mis problemas Hay esperanza Porque en tu presencia Hay salvación para mi vida Hay solución para mis problemas Hay esperanza Hay esperanza Porque en tu presencia Hay vida eterna Hay amor y paz Hay esperanza Hay esperanza Hay esperanza Hay esperanza Hay esperanza Tú eres mi esperanza Te necesito Te necesito Poss regardez Hay esperanza Hay esperanza Hay esperanza Toda emotions CC por Antarctica Films Argentina